¿Quién no querría volverse rico rápidamente? Resulta que a veces para esto solo necesitas hacer una limpieza general. Gracias al desarrollo de las subastas de internet y de las redes sociales, puedes vender las cosas que hace tiempo eran comunes por precios increíbles. Contigo los ejemplos más impresionantes. Alimentos vintage. Los conocedores y coleccionistas muchas veces pagan una fortuna por alimentos que fueron producidos en edición limitada o simplemente por alimentos de recuerdo. En los Estados Unidos son muy populares las cajas viejas de cereales, y la historia con la venta de la salsa de Sichuan, la cual llamó la atención de las redes sociales, se hizo viral. En la foto de arriba vemos unas bebidas energéticas de producción limitada de Michael Jordan, evaluadas por el vendedor en 16.999 dólares. Primeras ediciones y ediciones raras de libros. Oig, encontrar en el ático o en el sótano una edición rarísima de Shakespeare es una tarea irreal. Pero tal vez tengas algo más común. Por ejemplo, la primera edición del éxito de JK Rowling Harry Potter y la piedra filosofal solo tuvo el tiraje de 500 ejemplares con un error en el nombre de la escritora. Hoy en día esta rareza literaria fue vendida en una subasta por 43,5 mil libras esterlinas. Teléfonos móviles únicos. Si solías ser fanático de todas las novedades tecnológicas, seguramente tendrás un par de móviles que no necesitas ahora. Por ejemplo, el iPone de primera generación o los enormes celulares de los 80 y 90 ahora se venden en miles de dólares. En este caso lo que sube el precio es el aspecto y la funcionalidad del teléfono. Por ejemplo, 2i pone 2G en sus cajas selladas fueron vendidos por 12.999 dólares. Consolas de videojuegos viejas. Los primeros pasatiempos del siglo digital ahora se pueden vender muy bien. Siempre y cuando funcionen impecable o, mejor aún, si no han sido usados nunca. Se cotizan bien los Tamagotchi, hasta 2.000 dólares, Game Boy, hasta 6.500 dólares, y, por supuesto, la estrella de las subastas. La consola Nintendones y los juegos para esta. Juguetes raros. ¿Te gustaban los huevos de Kinder Sorpresa? Entonces vale la pena buscar, tal vez tengas algo único. En realidad, son pocos los juguetes verdaderamente caros. Por ejemplo, los interactivos Ferby, hasta 1.000 dólares, y los elefantes suaves Peanood de color azul. En cuanto al ego, el prototipo de la figura de Darth Vader fue vendido en casi 9.999 dólares. ¿Quién sabe qué se considerará raro en un futuro? Objetos coleccionables tradicionales. Cuando escuchamos la palabra colección, a menudo pensamos en monedas, estampillas o tarjetas. Al mismo tiempo, el valor de cada ejemplar en especial, se determina con su integridad y la cantidad de copias existentes. Por ejemplo, entre las tarjetas de colección, una de las más valiosas es Pikachu Illustrator. Solo existen 6 de ellas, y el precio de cada una llega a 150.000 dólares. En cuanto a monedas, existen decenas de recursos que ayudan a determinar el valor de uno u otro ejemplar. Discos de aceptato muy raros. Todos hemos visto aceptatos, pero los que fueron producidos en tirajes millonarios no cuestan mucho. No siempre importa lo que está adentro. A veces es más importante la portada. Por ejemplo, se consideran raros los ejemplares del álbum de The Beatles Yesterday and Today con la portada polémica, donde los músicos salen en batas blancas de carniceros con muñecas infantiles decapitadas y trozos de carne cruda. Por esto le pusieron la portada del carnicero de Butcher Cobert. Un acetato perfecto con esta portada fue vendido en una subasta por 125.000 dólares. Un acetato perfecto con esta portada.